Bienvenidas y bienvenidos a este módulo que tiene por título la enseñanza y aprendizaje por proyectos con título. En él vamos a presentar los principios educativos y las estrategias de trabajo para enseñar mediante esta metodología de aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología muy presente hoy en día. ¿A qué debe su popularidad? ¿Es una moda pedagógica más? En absoluto. No es un fenómeno pasajero. El ABP es un método de enseñanza y de aprendizaje eficaz que permite atender las necesidades educativas de nuestro alumnado. ¿Y por qué? Esto se debe a varios factores. Por un lado, las investigaciones realizadas en el campo de la teoría del aprendizaje han revelado que éste es en parte una actividad social. Ocurre dentro de un contexto, de la cultura, de la comunidad y se apoya en los conocimientos previos de las personas. En este sentido, el ABP potencia la dimensión social del aprendizaje. ¿Y cómo? El alumnado trabaja en equipo, abordan temas prácticos, relevantes y conectados con su entorno. Recurren a personas expertas para informarse y comunican sus hallazgos a una audiencia exterior. Y por otro, el mundo ha cambiado. Casi todos los educadores reconocen que las escuelas deben adaptarse a los nuevos tiempos. Está claro que el alumnado necesita en su formación tanto del conocimiento como de las habilidades. Esta necesidad responde a las demandas del mundo laboral, que exige saber planificar, colaborar, comunicar, trabajar en equipo, manejar proyectos, resolver problemas, pensar críticamente, etc. Son las conocidas como competencias del siglo XXI. En cierto sentido, la necesidad de que la educación se adapte al mundo cambiante es la principal razón por la cual el ABP es cada vez más popular, ya que potencia de forma natural el desarrollo de esas habilidades del siglo XXI imprescindibles en este cambiante mundo. El ABP tiene como uno de sus propósitos fundamentales el desarrollo de las competencias del siglo XXI en el alumnado. Competencias ya mencionadas como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. Las TIC resultan una herramienta esencial para potenciar tanto estas competencias como la competencia digital. Por ello es muy recomendable incorporarlos a los ABP que diseñemos. Además, las TIC nos ayudarán en nuestras tareas de diseño, como veremos más adelante. ¿Pero qué es el ABP? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ABP? Es un conjunto de tareas de aprendizaje basado en la resolución de preguntas o de problemas que implica al alumnado en el diseño y planificación de su propio aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de investigación, dándoles la oportunidad de trabajar de manera relativamente autónoma durante la mayor parte del tiempo. Y culmina, como ya hemos dicho, con la realización de un producto final que es presentado ante los demás. ¿Cuáles son los ingredientes básicos para construir un ABP? La receta del ABP se prepara con los siguientes ingredientes esenciales. Una idea o tema relevante para el alumnado puede ser, por ejemplo, la conveniencia de las vacunas, la contaminación acústica en nuestra escuela, una especie de nuestro entorno en peligro de extensión, el quijote en los videojuegos, por poner solo unos ejemplos. También necesitamos estándares. Tenemos que concretar qué queremos que sepa y pueda hacer nuestro alumnado. Para ello, consultaremos los estándares o criterios aplicables a la etapa o nivel educativo que estemos programando. Necesitamos una pregunta guía o pregunta orientadora, que nos permite transformar el tema en un reto o en un desafío. Tiene que ser una pregunta estimulante. Por ejemplo, ¿cómo podríamos dar un concierto si no tenemos instrumentos musicales? También necesitamos actividades de aprendizaje, que los estudiantes abordarán a lo largo del proyecto. Necesitamos un producto final. El reto o desafío se resolverá de esta manera, elaborando el producto. Para la pregunta que hemos planteado antes, el producto final podría ser un concierto utilizando varias aplicaciones TIC, que son instrumentos musicales virtuales. Y necesitamos una audiencia. El producto ha de presentarse siempre ante un público externo a la clase. Puede ser alumnado de otro nivel, familias, personas expertas, personas de la comunidad, etc. Todos estos ingredientes los iremos viendo a lo largo del módulo con más detalle. Ahora vamos a ver los pasos para el diseño de un proyecto. Diseñar un proyecto es como hacer un viaje. No podemos empezar por comprar un billete y otro y otro y ver dónde nos lleva, sino que decidimos primero dónde queremos ir y luego planificamos los pasos para llegar al destino. Aquí ocurre una cosa similar. Empezamos con el final en la mente. Decidimos primero qué queremos que aprenda nuestro alumnado y planificamos desde ahí hacia atrás. También podríamos partir del currículo, pero cuando nos iniciamos en el diseño de proyectos, hacerlo así suele dificultar el proceso y se tiende a ser demasiado academicista y a desconectarse del mundo real y de los temas de interés. Por eso les recomendamos, porque es más fácil, empezar por el final y luego acotarlo teniendo en cuenta ahora sí el currículo. Para inspirarnos podemos buscar ideas en proyectos de otros docentes. Hay muchas páginas web donde podemos buscar inspiración y en la webografía que aportamos se incluyen algunas. Ahora bien, no todas las ideas que encontremos son igual de válidas. Tenemos que asegurarnos de que el proyecto va a captar el interés de nuestro alumnado, que les va a enganchar, pero también tiene que motivar al docente, si no, no transmitirá interés. El resultado final del proyecto, como hemos dicho ya, es un producto, pero es un producto que tiene que tener sentido en el mundo real, es decir, que no sea sólo el resultado de una actividad académica. El producto orienta la acción y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar cuando sabemos qué queremos lograr al final. Puede ser un producto escrito, por ejemplo, una noticia, un informe, puede ser un artefacto, una maqueta, por ejemplo, un producto digital, un vídeo, un podcast. También puede ser una performance, una representación teatral, un baile o un servicio. Por ejemplo, el alumnado da clase a otro alumnado más pequeño, etcétera. Primero podemos hacer un listado con todo lo que consideramos que pueda aprender el alumnado. Saberes tanto generales como específicos, destreza y competencias genéricas, tales como trabajar en equipo, buscar y seleccionar información, habilidades y estrategias propias de las disciplinas en las que estamos inmersos, aspectos personales como la perseverancia, la autoconfianza y, por supuesto, el uso de herramientas y aplicaciones digitales, tanto para la búsqueda de información como para la creación de productos, la comunicación, el trabajo colaborativo y, por supuesto, la difusión. Seguramente será un listado muy largo y ambicioso que será necesario reducir. Para ello, tendremos que identificar los aprendizajes imprescindibles que nos van a permitir acotar el proyecto en duración, profundidad y alcance. Una vez que hayamos establecido los aprendizajes deseados, es hora de establecer la estrategia de evaluación. No vamos a estar recogiendo evidencias todo el tiempo, sino que tendremos que decidir cuándo y cómo vamos a hacerlo. Una herramienta que nos puede ayudar a recoger todo ello y a registrar esas observaciones es Aditio, un cuaderno de notas y seguimiento. Con estas decisiones podemos plantear la estrategia de evaluación, es decir, los hitos o momentos en los que recogemos esas evidencias y los instrumentos y técnicas con las que lo haremos. Unas veces serán observaciones sistemáticas del proceso que iremos registrando en diferentes herramientas como una lista de control, una escala de valoración y otras serán productos intermedios o facilitadores entregables que el alumnado tiene que presentar para ir demostrando lo que va aprendiendo. Esto viene a ser como las etapas del camino y nos va a permitir hacer el seguimiento, identificar debilidades y fortalezas, así como lagunas formativas para poder intervenir a tiempo. Y eso sí, por último el producto final, que es el que se presentará a la clase para recibir el feedback y tras incorporar las mejoras sugeridas será ante un público más amplio y se difundirá por supuesto en la red, por ejemplo en un simple blog. Otro elemento importante es la pregunta guía, que es la que pondrá en marcha el proyecto y conducirá la investigación hacia el producto que tendrán que crear. Será el motor del aprendizaje y el que oriente ese aprendizaje. No vale cualquier pregunta, sino que debe cumplir unos requisitos. Primero, que no tenga una respuesta fácil ni que pueda encontrarse en internet o que se conteste con un simple sí o no. Debe ser una pregunta abierta, con posibilidad de más de una respuesta compleja y que movilice procesos mentales de orden superior. Por otro lado, tiene que ser una pregunta que se haga a la gente en el mundo real, es decir, que no sea la típica pregunta de examen. Que sea interesante, atractiva, que despierte la curiosidad. Una vez identificados los aprendizajes que el alumnado va a adquirir y los hitos de evaluación, es decir, cuando sabemos el destino del viaje, de nuestro viaje, es hora de planificar las etapas y establecer qué se va a hacer en cada una de ellas. La secuencia didáctica, es decir, qué actividades va a realizar el alumnado en las distintas fases. Por supuesto, tenemos que pensar en el calendario, con los hitos. Seleccionar o preparar recursos, si son necesarios, las píldoras informativas, los andamiajes facilitadores para el desarrollo. Decidir el grado de elección del formato de los productos por parte del alumnado, ya que no siempre es preciso establecer un formato único, sino que pueden proponerse varios, siempre que aporten las evidencias de los aprendizajes esperados y cumplan los criterios establecidos. Revisamos el diseño y la planificación para ver si cumple con los requisitos de un buen proyecto. Adria Steinberg propuso las seis A, pero por las iniciales en inglés, en español traducida sería autenticidad. Quiere decir que tiene que conectar con el mundo real y ser significativo para el alumnado. Rigor académico. Debe contener aprendizajes del currículum, desarrollar destrezas de pensamiento. Tiene que ser un aprendizaje aplicado para resolver problemas o para crear productos con validez social, involucrando destrezas propias de profesionales reales. Tiene que exigir exploración activa. El alumnado debe investigar en fuentes diversas, hacer trabajo de campo, etc. Tiene que establecer relaciones con personas adultas. Está previsto que intervengan expertos locales, adultos relevantes que asesoren al alumnado, etc. En la evaluación formativa tenemos que haber establecido hitos de evaluación, sesiones de feedback, tiempo para revisar y mejorar los productos. Una vez que tengamos la planificación, es importantísimo difundir el proyecto. Empezando por los colegas, para que nos puedan hacer el feedback y facilitar el establecimiento de conexiones con otras materias. Siempre que no hayamos programado ya de antemano por equipo. También lo presentaremos a personas expertas que puedan ayudarnos a enriquecer esta propuesta. Podemos utilizar para ello un simple Hangout para videoconferencia o un Google Drive para simplemente compartir los documentos. Al finalizar el diseño, tenemos que contar con un prototipo. ¿Por qué? Porque es conveniente que el docente haga primero el proyecto para que pueda prever dificultades, necesidades, tiempo requerido, etc. Así, además, tendrá un modelo, un prototipo que puede servirle para que el alumnado tenga un ejemplo de lo que se le está pidiendo que realice. Si no es posible hacer el proyecto, por ejemplo, si el producto fuera una performance, podemos contar con ejemplos bien de otras personas o bien productos de ocasiones anteriores en que hayamos realizado un proyecto similar con el alumnado. Necesitaríamos un plan completo con todos sus elementos, aprendizajes esperados, estándares de evaluación, actividades a realizar, recursos necesarios, etc. Un calendario o línea de tiempo que nos permita secuenciar las fases y, por último, una síntesis para la difusión. Con todos estos ingredientes ya podemos llevarlo al aula. ¡Gracias! ¡Gracias!